Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se han manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por un año más de vida del Padre Camilo Creque, por la salud de Alexis Guerrero y Teodora Guerrero, y por el eterno descanso de Gladys Josefina Vargas Blanco, Mercedes Burgos, Victoria Pérez y Monseñor Roberto Arellano. Así como por todas y cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que has anunciado al mundo por medio de la estrella, el nacimiento del Salvador, manifiestanos siempre este misterio y haz que cada día avancemos en su contemplación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, Señor. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó, Denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron, ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Y nos gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estamos celebrando el tiempo de la Navidad y ya próximos también a celebrar el bautismo del Señor, la Iglesia nos presenta hoy, en la primera lectura, la carta del apóstol San Juan, su primera carta. allí vemos cómo el apóstol nos manifiesta el gran amor de Dios. Dios nos amó primero. ¿Y cómo se manifiesta en que somos hijos de Dios? en que amamos a Dios, en que Dios nos ama, en que Dios nos perdona. Dice lo siguiente, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. todos y cada uno de nosotros nacimos al amor, consecuencia del amor de nuestros padres, papá y mamá. Hemos nacido al amor y somos frutos de ese amor, de papá y mamá. y Dios también, que es amor, es nuestro Padre Celestial. Nos ama, nos perdona, nos cuida. Y si cumplimos sus mandamientos, sabemos que pertenecemos a Dios. Y el apóstol San Juan nos va a especificar algo importante. Ustedes no han amado a Dios primero, Dios los amó a ustedes primero, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvarnos, para redimirnos, para sacarnos del abismo del pecado. Y ese amor se manifiesta en ese sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús quien dio la vida por nosotros. Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos, ayudando a todos los hombres y mujeres de la humanidad. y eso lo vemos reflejado en el Evangelio, eso lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Y hay una serie de gestos que nos permiten a nosotros que ya hemos nacido en el amor, crecer y vivir en el amor. ¿Y cómo lo manifestamos? a través de una caricia, a través de un abrazo, a través de la fidelidad, de la confianza a los demás. Manifestamos también el amor de Dios con otros gestos como el perdón, la disculpa, la reconciliación, el tiempo dedicado a la otra persona, el tiempo dedicado a la escucha. ¿Cuántas personas se nos acercan a nosotros para querer desahogarse, para poder conversar, para poder escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo? Cuando nosotros así lo hacemos, estamos haciendo un gesto de amor, hemos nacido en el amor, por amor y para vivir en el amor. Y ese amor que manifestamos a los demás a través de esa caricia, de ese abrazo, de esa disculpa, de ese tiempo dedicado a esa persona, vemos reflejado el gran amor con que Dios nos ama, con que Dios nos quiere, con que Dios nos perdona. porque Dios es amor y Dios que nos manifiesta a nosotros el amor, Él tiene también sus instrumentos. Él coloca a nuestro lado las personas adecuadas para que sintamos su presencia, para que sintamos su amor, para que sintamos su misericordia. y ese nacer en el amor no solamente debemos dejarlo allí, hemos nacido en el amor y debemos vivir y crecer en el amor de familia, en el amor los que son padres, en el amor de los padres, en el amor de nosotros que somos hijos. esa amistad que debe ir acompañada del perdón, ese amor que no se deja ganar, porque el amor de Dios es tan grande que no se deja ganar por el odio, por el rencor, por la flojera, ese amor levanta, ese amor perdona, ese amor ayuda y tiene comprensión hacia los demás. Y es de allí también el evangelista Marcos que nos presenta hoy, Jesús que tuvo compasión, que tuvo misericordia de esa gente que consiguió y empezó él a enseñarles y llama la atención, empieza a enseñarles con calma, sin apuros, sin distracciones, sin excepción, esa compasión de Jesús hacia su gente que empieza a enseñarles con calma, tanto así que se les pasó el tiempo volando, se les hizo tarde y algunos de sus discípulos se acercaron a Jesús, Maestro, Jesús, ya es tarde, vamos a despedir a esta gente, pero viendo Jesús con su amor, con su misericordia, con su comprensión, no los despide vacíos, les dice a sus discípulos, denle ustedes de comer y esa multiplicación de los panes que hace Jesús a través de la bendición al Padre, esa bendición la adquirimos nosotros también cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a los demás, cuando prestamos nuestras manos, nuestros pies, nuestro cansancio para ayudar, para servir, para amar, porque Dios nos amó primero y quiere que nosotros también manifestemos su amor hacia los demás. pidamos a Dios nuestro Padre que nos ama, que nos ha creado por amor y para el amor, para que cada día así como lo ha hecho nos siga acompañando, nos siga iluminando, siga usando nuestras manos, nuestros pies, nuestra vida para que sea creciente el reino de los cielos y para ayudar a nuestros hermanos necesitados. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos, por intercesión de San José y de la Virgen María, elevamos a Dios nuestras plegarias. Pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día por medio de la compasión, de la comprensión, del amor, podamos servir a los demás con más generosidad y con más entrega, roguemos al Señor. Te lo pedimos, sí, Señor. Por todas las familias del mundo, para que cada día reine en sus hogares, en el seno de su casa, el amor, la disculpa, la reconciliación, la fidelidad, la confianza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los que están enfermos, aquellos que están postrados en una cama, que están en los hospitales, que están padeciendo alguna enfermedad, que están pasando también por el COVID-19, para que tú, Señor, pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedamos también por las necesidades de todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen a través de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación, para que esa necesidad, esa intención que está en lo profundo de su corazón, puedan colocarla en las manos de Dios, de ese Dios que es amor, de ese Dios que es misericordia, de ese Dios que es perdón. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los niños abandonados, por todas las personas que vagan por el mundo sin tener techo, sin tener hogar, para que tú, Señor, coloque a sus lados esos instrumentos, esos instrumentos, esas personas, que les abrace, que les anime, que les conforte, que les ayude, roguemos al Señor. pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, de los que hemos encomendado el inicio de esta celebración, para que tú, Señor, les tenga gozando en la presencia del reino de los cielos, roguemos al Señor. Por la salud de los que hemos encomendado el inicio de esta celebración, roguemos al Señor. por los que hoy celebran un año más de vida, por el padre Camilo Creque, para que tú, Señor, les siga acompañando, siga animando, siga bendiciendo su ministerio sacerdotal, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de amor, de misericordia, las súplicas que te presentamos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche es noche, Noche de alegría, noche en que dio a luz la Virgen María, la Virgen María. Esta noche es noche, noche de alegría, noche en que dio a luz la Virgen María, la Virgen María. Cantemos, cantemos con gran eficacia y a los aguinaldos démosle las gracias. Cantemos, cantemos con gran eficacia y a los aguinaldos démosle las gracias. Los pastores dicen vamos a Belén, adorar al niño para nuestro bien, para nuestro bien. Los pastores dicen vamos a Belén, adorar al niño para nuestro bien, para nuestro bien. Cantemos, cantemos con gran eficacia y a los aguinaldos démosle las gracias. Cantemos, cantemos con gran eficacia y a los aguinaldos démosle las gracias. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Acepta Señor con bondad la ofrenda de tu pueblo, ya que cuanto creemos por la fe, se haga vida en nosotros, por medio de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy, has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Gladys Josefina, Mercedes, Victoria, Roberto, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios quien quita, quien borra los pecados del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Que al niño, corramos pastores, que está en el portal, llevémosle flores, que está en el portal, llevémosle flores. Oremos. Señor, Tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento, y que al recibirlo, nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Colocamos en las manos de la Santísima Virgen María, también por su intercesión, todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, que hemos sido creados por Dios, que es amor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Din, 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 es hora de partir, din, 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 camino de Belén. Los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret, din, 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 es hora de partir, din, 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 camino de Belén. Los esposos bajan desde Nazaret, los esposos bajan desde Nazaret.